Este título es el reconocimiento a dos años de formación. Diez profesionales de la enfermería que han apostado por la especialización. Una especialización en salud mental que por primera vez ha ampliado el periodo de formación desde que se iniciaran los estudios en la Unidad Docente de Enfermería de Salud Mental de la Comunidad Valenciana, de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud. Una exigencia que demandaron las unidades docentes en el año 2000 y que ha tardado 14 años en formalizarse. Al pasar de un año a dos, la verdad es que la cosa se normaliza bastante. Ellos tienen más tiempo para interiorizar todas esas experiencias de los servicios asistenciales por donde se forman y yo creo que al salir mejor formado ganaremos todos. Cuando haces la especialidad lo que haces es un barrido general por todos los dispositivos de salud mental. Llámese infantil, rehabilitación, toxicomanías, con lo cual es muy amplio y te haces unos rotatorios muy rápidos. Dos años permite que esos rotatorios sean más prolongados con lo cual te impregnas y aprendes mucho más. Hemos conseguido también un poco hacer más equipo interdisciplinar que antes al ser un año casi no te veías con los demás residentes y yo creo que ha sido mucho para mejor. Un aprendizaje tras el cual los especialistas piden aplicación directa en la Comunidad Valenciana. La realidad es que es incoherente porque es una realidad de la Comunidad Valenciana. Te vas a otras comunidades y sí que existe una bolsa de trabajo y unas oposiciones específicas, sí que tienes una salida al mercado laboral. El año pasado se abrió por primera vez la bolsa de especialistas, bueno, esa categoría de salud mental, pero ni está activa ni nada. La Consellería de Sanidad ha anunciado recientemente la convocatoria, por primera vez, de dos plazas de enfermería en salud mental. Un hecho que los profesionales ven como un paso más, al igual que el Plan Estratégico de Salud Mental para el periodo 2014-2017. Ahí tenemos todos puestas la esperanza, parece ser que lo están haciendo en este momento, están trabajando con reuniones y ahí tenemos todos puestas la esperanza que por fin la Consellería de Sanidad, pues de una vez por todas normalice esta situación entre titulación y puesto de trabajo. Ana María Santos, exalumna de la unidad, ha hablado de la importancia de los estigmas en el ámbito de la enfermería. Las investigaciones también han tenido su lugar destacado en esta clausura. Enfermería como colectivo tiene que investigar más, tiene que hacerse mucho más visible y si nosotros, que somos las instituciones que de alguna forma representamos a la profesión, no apoyamos o no la incentivamos, pues estaríamos faltando quizás a uno de nuestros primeros deberes como institución colegial. Mi proyecto es sobre la comunicación terapéutica y lo necesaria que es en la enfermería del trato del paciente con una salud mental comprometida. Es un programa formativo para que sepan manejar de una manera más productiva la comunicación con estos pacientes. Las nuevas tecnologías están en nuestra sociedad y tienen sus beneficios, pero también comportan algunos riesgos y algunos riesgos en la salud mental de los adolescentes, como el ciberbullying, el sexting, la intimidad, que no acaban de controlar. Y el proyecto va un poco dirigido a la prevención desde los profesores y padres. Un acto de clausura especial no solo por el premio Ezecova y la beca de 2.000 euros otorgada al proyecto de Ignacio, sino porque Salvador Albertos, director de la unidad docente durante 14 años, se jubila. No puedo recordar más que buenos momentos y han sido la mayoría, sobre todo en estos últimos años con la formación de los residentes, colaborar en la formación de gente joven, quieras que no se pega, todo se pega en esta vida y parece que la juventud y los estados de ánimo también se pegan. Hoy se jubila una de las personas que ha hecho posible que esta unidad de salud mental sea una de las mejores que hay en España. Esperemos que la persona que le sustituya reúna también las mismas condiciones y sepa también seguir o continuar con la línea que ha marcado Salvador. Un futuro que hoy comienza a escribirse para la unidad docente de salud mental.